Vamos a hablar de la diferencia entre prescripción y caducidad. La diferencia entre prescripción y caducidad refiere a dos conceptos jurídicos totalmente distintos que son el descalabro de muchos abogados y estudiantes de derecho. Normalmente se diferencia la prescripción de la caducidad en que la prescripción se debe alegar mientras que la caducidad aplica de pleno derecho. Pero hoy voy a ofrecerles un ejemplo que va a simplificar un poco el entendimiento en Dambra Figuras. Vamos a tomar por ejemplo una tienda de chocolates. En esa tienda de chocolates hay un chocolate que tiene avellanas y tiene fresas. Ese chocolate dice expresamente por el fabricante que es una edición limitada y que se va a dejar de vender dentro de seis meses. Resulta que usted pasado los seis meses nunca lo compró. Y llega a la tienda y pregunta y le dicen, no hermano, ya se venció la promoción. Ahí estamos hablando de caducidad porque usted tenía una acción que realizar y dejó pasar el tiempo y operó de pleno derecho. Nadie la tuvo que alegar, simplemente no le vendieron porque descontinuaron el chocolate. Pero no obstante usted no perdió el derecho porque usted todavía puede comprar otros chocolates o incluso puede recurrir de pronto a otra tienda donde le puedan vender ese chocolatico especial con avellanas. Pero, ¿qué tal si usted nunca compra un chocolate de esa tienda y decide ir al médico? Y el médico le dice, hermano, usted tiene diabetes, usted está complicado, no puede comer dulces nunca más. Eso incluye esos chocolates. En ese caso estamos hablando de la prescripción. Porque usted nunca se hubiese enterado de que perdió el derecho a comer chocolate si el médico no le hubiese dicho que usted ya está llevado. Incluso usted ya perdió tanto el derecho a comer chocolate que puede incluso llegar cualquier persona a decirle, hermano, chocolate, vea, no le venda porque hermano es diabético. Más o menos esa es la diferencia. La prescripción normalmente opera frente a derechos y la caducidad opera frente a acciones procesales. La prescripción se alega por la parte interesada, pero la caducidad opera de pleno derecho. Cualquiera le puede negar una acción, cualquier funcionario le puede negar una acción si ya se venció el plazo que usted tenía para ejercerla. La prescripción hace que tú pierdas el derecho completamente. La caducidad, yo me atrevo a decir que no hace que pierdas el derecho. Un ejemplo, usted le puede caducar la acción de denunciar penalmente un delito querellable, pero usted todavía tiene el derecho a demandar civilmente por daños y perjuicios a la persona que cometió el hecho punible que usted nunca denunció. Espero que esta diferencia haya servido. Si no la compartes, comenta y dime en qué me equivoqué. Si la compartes, pues déjame tu comentario y házmelo saber. Espero que te haya gustado este video. Les deseo un excelente resto de día, cualquiera que este sea. Gracias. Gracias.